Yo creo que el avance de las tecnologías y el comportamiento social han ido a menudo más rápido que las políticas públicas. Y creo que la pandemia nos ha dejado un ejemplo muy elocuente de lo que estoy diciendo. Y eso significa, en consecuencia, que desde los poderes públicos lo que tenemos que hacer es cerrar con urgencia todas esas brechas. Creo que la Carta de Derechos Digitales es uno de los compromisos más importantes del Gobierno de España. Por eso lo estamos haciendo aquí, en el Palacio de la Moncloa. Por eso hay una representación tan nutrida de las instituciones del Estado, el presidente del Senado, pero también del Consejo de Ministros del Gobierno de España. Porque estamos haciendo algo inédito. Nos estamos situando por primera vez a la vanguardia en Europa de un gran debate que se está abriendo ya. Y se va a abrir, sin duda alguna, a lo largo de los próximos meses y años con particular intensidad desde el punto de vista también político.